El operativo regionales 2017 continúa en su curso y Globovisión está desplegado. En esta oportunidad nos encontramos en el Colegio Don Bosco, ubicado en el municipio Chacao. Y a propósito de estas elecciones 2017, a mi lado se encuentra Claudia Rodríguez. Ella es parte de la selección femenina de fútbol de nuestra Vino Tinto. Claudia, bienvenida a las pantallas de Globovisión. ¿Cómo has visto el proceso el día de hoy? Este, buenos días. Este no, nada, el proceso es súper rápido. Todo, hasta ahora, en orden. Y bueno, esperando que el volumen de gente aumente al transcurrir del día y que todo fluya con normalidad. ¿A qué hora llegaste acá al Colegio Don Bosco y cuánto tiempo, con exactitud, tardaste en ejercer tu derecho? Llegué aproximadamente a las 9 y media y a las 9 y 35, literalmente, ya había votado y ya había ejercido mi derecho al voto. Tú, como deportista, desde ese lado, desde ese espacio, ¿cómo ves este proceso y qué piensas de estas elecciones regionales? Bueno, me parece que son unas elecciones demasiado importantes para lo que queremos ahorita. Y bueno, espero que la gente que esté viendo esto salga a su casa y ejerza su derecho para Venezuela. Gracias por tu tiempo, Claudia. Amigos de Globovisión, continuaremos desplegados entonces. Ya lo decía al inicio de este contacto. Estamos en el municipio Chacao, en este operativo regional 2017, que marca el inicio de un nuevo gobierno para el Estado Miranda. Con esta información, nosotros devolvemos el contacto a los estudios de Globovisión. Gracias a nuestra compañera Kelly Novo por la información. Ahora hacemos contacto con nuestro compañero Daniel Díaz-Vici. Daniel. Gracias por el contacto. Nosotros nos encontramos en estos momentos junto a algunos estudiantes de universidades de la ciudad de Caracas. A propósito del proceso electoral, coméntanos un poco del movimiento estudiantil, cómo ve este proceso, qué novedades ha visto en torno a esto. Bueno, en primer lugar, queremos decir que la participación ha superado las expectativas hasta los momentos. En segundo lugar, hemos tenido reportes incidentes en distintos centros electorales cuales no han sido todavía abiertos a esta hora o que presentan retrasos, a los cuales pedimos a las autoridades que esos retrasos sean solventados para que la gente pueda ejercer su sufragio. Y aquel que nos ve en casa, que entienda que todos tenemos que participar, que es importante que todos salgamos a votar y que esta es una elección que al final del día define el futuro de un país. ¿El movimiento estudiantil ha organizado alguna actividad a propósito de estos comicios? El día de hoy, el movimiento estudiantil lo que está apoyando es a que se den las elecciones con la mayor normalidad. Hemos estado recogiendo, hemos estado recorriendo la mayor cantidad de centros electorales posibles. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuáles son las denuncias. Hasta ahora, los centros electorales en los cuales ha habido problemas son una cantidad mínima. Nuestro llamado es a votar. Salga todo el mundo a votar. Y las actividades que hemos hecho, bueno, tenemos que promover el voto. Estas eran partes de las declaraciones de representantes del movimiento estudiantil de la ciudad de Caracas, quienes llamaban a los venezolanos a ejercer su derecho al voto en estos comicios regionales. Nosotros con esta información retornamos el contacto al estudio de Noticias Globovisión. Agradecidos, Daniel, con tu apoyo.